Hola, hola, soy Jacob HP, Jacob HP reportando, se moja, ropa tendida, tengan cuidado chicos con la famosa ropa de la abundancia, ropa tendida se mojo, ropa tendida mojada reporto en la calle Preve Manuel, reportando para todos ustedes mis noticias son únicas, aquí ando chicos, ando mojándome aquí, exponiendo mi vida ropa mojada, se suspende la rifa, se suspende la regalada de ropa se suspende para la próxima semana, ya se lagunó la avenida El Niño fuertes lluvias, estoy reportando fuertes lluvias chicos, fuertes lluvias aquí en Matamoros, Tamaulipas, México zona de progreso o de improgreso, se suspende la rifa de dinero chicos, paso dato, se suspende todo porque nadie me viene a ayudar, a cortar las hojas de los papelitos se suspende para la próxima semana y nadie me puede ayudar ahorita porque ya se lagunó ya reporto esa calle lagunada, calle lagunada chicos, ya se lagunó las calles calles lagunadas en la avenida El Niño, se suspende lo de la ropa chicos, se suspende lo de la ropa suspendido, suspendido para la próxima semana, pasen la voz Jacob, suspendido la rifa para la próxima semana porque nadie le quiso ir a ayudar, chequen chicos, ya se lagunó las calles para que ustedes entiendan y me comprendan, ya se lagunó todo Matamoros, Tamaulipas tengan cuidado con la ropa chicos, vamos a darle para acá, a checar aquí estos rumbos ya hay lagunas chicos, hay lagunas, hay lagunas la rifa se suspende, ahí va la camioneta parece el ancho esa camioneta va chequen chicos, se suspende todo aquí andamos de nuevo dice, Johnny, Johnny, cómo ves ahorita no está bueno ni para hacer la rifa ni tampoco para que la gente me venga a ayudar porque está horrible ahorita, chinchero está horrible se ve tus fans ¿verdad que sí? y luego está lloviendo con menos razón van a venir los fans a ayudarme, chequen chicos está horrible Matamoros ahorita vamos a bajarme, chinchero estoy exponiéndome mi vida ahorita aquí, ya ven chicos estoy exponiéndome mi vida que me caiga un rayo alguna cosa, un trueno chicos me puede caer un trueno con una sombrilla metálica ¿te imaginas que me caiga un trueno ahorita y me muera aquí? si me muero, morí por la patria quiero que sepan que si muero, muero por la patria no me importa morir porque si muero me voy con Cristo Jesús ok chicos, hay gente que tiene miedo a morir pero yo no tengo miedo a morir, ok viva México, viva Matamoros, viva el Estado y viva la República Mexicana yo no tengo miedo a morir y mucha gente tiene miedo a morir tengo miedo a morir, me pone mojo compadre tarde o temprano te tienes que morir ya seas viejito, de un paro carriaco pero te vas a morir no tengan miedo a morir chicos, ok hay gente que tiene miedo chequen chicos, vamos a ir para la parte de abajo a ver si no me caigo vamos para abajo, ya vimos aquí como está el asunto si me caigo, me caigo y ni modo no José, el José está bien pendejito, ni me ayuda ni me ayuda, con todo respeto y está criticando si no vas a cumplir para qué ofrece la rifa ay compadre tú andas de lambe huevos conmigo y ni siquiera me ayudas el compadre chécame, voy a mencionar su nombre para que se quede grabado aquí José GLP Tiranjero no me ayuda es una persona que le interesa el dinero solamente está hambriado de dinero Jico, la rifa, la rifa pero el vato no me viene a ayudar ¿cómo está eso? dejo su nombre José GLP Tiranjero solamente le interesa el dinero dice si no vas a cumplir ¿para qué ofrece la rifa? pues no me ayudas ¿cómo quieres que haga una rifa si no me ayudas? oh wey seguramente ¿cómo ven al wey? ni te ayuda el wey Jico y está criticando ya ves wey el wey critica y estoy dejando su nombre para que la gente le mande mensaje oye wey ¿para qué quieres a Jico por dinero? y ni siquiera le vas a ayudar wey checa cómo anda Jico ahorita wey ya pude su nombre ok si ya tenemos 120 conectados 120 conectados dice ah wey wey se enojó sí, claro que sí es que aquella persona solamente está tirando cagada y el wey no me ayuda está viendo que ando aquí reportando las calles de Matamoros aquí arriba de la avenida exponiendo mi vida y el vato bueno para criticar pero el reto que el vato me venga a ayudar si tanto quieres dinero está hambriado de dinero que venga a ayudarme cortó los papelitos vamos para abajo dice que ando de arriba si tú no me vienes a ver wey vamos a aportar la cámara a ver wey te reto que te vengas para acá a ayudarme a cortar los papelitos ok y hago que ganes no Jico yo no quiero yo quiero ganar un raro bueno si quieres ganar un raro mente ven a ayudarme dice eso wey esto es todo ya se reportó José José a ver José José Tinanjero venme a ayudar si tantos guavos tienes de hablar y criticar venme a ayudar venme a ayudar si es fácil nomás de cortar pelitos para hacer la rifa ¿me ayudas o no? oye Jico yo no te ayudo dice Carmen que es un viejo ridículo la persona José Tinanjero José Tinanjero te dijo Carmen Patoja que eres un ridículo que solamente hablas por hablar y ni siquiera vienes a ayudarme ¿cómo ves? para que veas gente me apoya Dios bendiga a Carmen Patoja tu mejor opción ya me enfendió de ese vato ridículo que solamente habla por hablar así me gusta venga estás apuntada te voy a apuntar ahorita para la próxima rifa chequenme chicos ya se lagunó no he hecho mentiras ya se lagunó aquí pero chequen chicos ahorita nadie me puede venir a ayudar porque ya está feo ya se lagunó esa calle chequenme chicos no les miento la calle está lagunada miren chicos la calle ya se lagunó la calle de hecho no se ven déjense con la cámara espérame chicos voy a tratar de acercar la cámara miren ya ya tapó la calle vamos a bloquear vamos a bloquear a José Tiranjero para que tener basuras como esa basura adiós basura vamos a donde está la basura espérame se me perdió la basura vamos a bloquear a la basura esa basura no vale para nada para que tener una basura como José Tiranjero adiós basurita y usted bendiga a ver mejor le suspendí le suspendí los mensajes para que sepa que soy bueno a ver ya le suspendí como que te mandé bendiciones Carmen Pantoja Dios te bendiga bastante miren Carmen Pantoja está horrible mira hay agua por acá agua por donde sea chequen bien aquí chicos miren chicos hay mucha agua ya se lagunó ya se lagunó aquí ya se lagunó si ya he hecho la basura lo suspendí por 15 minutos el güey lo suspendí porque anda abriendo la mamadora y anda criticando y el vato trabaja por dinero o sea si quiere que rife dinero el güey alguna cosa como no me viene a ayudar el güey vamos para la parte de abajo para que ustedes vean que me la estoy rifando si Yeko Yeko se la está rifando a ver chequen como me voy a bajar chicos a ver si no me caigo y me descalabro me voy a bajar para abajo para que la gente me valore chequenme chicos si quieren participar solamente compartan si no hago la rifa hoy se hace mañana porque nadie me vino a ayudar nadie solamente la gente yeko a la rifa a la rifa pero no me vienen a ayudar no me vienen a ayudar me voy a mojar la nalga se equivoque me voy a bajar a ver ay como me bajo a la máquina no hagan eso chicos se pueden caer ay 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 ya me bajé ocupo un palo chicos un palo para destapar acá espérame chicos vamos a destapar acá que aquí se me tapó ocupo este palo con este palo voy a destapar chequenme chicos claro que me tengo que expresar de la gente criticona amargada ojete que no me viene la pena que hagan en matamoros tamolipa esa clase de gente se vive desvaneciendo de matamoros poco a poco poco a poco chico hay ropa chinchero la ropa ah la máquina de agua chinchero aquí chico aquí hay un charco con agua pero por qué aquí no se ve el agua porque está eso que va chinchero ya chico ya está lleno el agua ya está lleno el agua ya está para aquí aquí estaba el defecto dice luis con esto claro hay que defender los derechos del ciudadano yo solo defiendo mis derechos luis y voy a defender a luis porque lo iba a hacer en mi gabinete checa luis ya está aquí aquí había un charco con agua ese charco con agua mira había sido provocado por este por este efecto nadie está lleno el agua el agua todo se está yendo a ver a ver ahí está el agua corre 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 como el viento está corriendo el agua chico está corriendo el agua ya vamos a acercar a la lámpara ahí está el problema ahí está el problema miren chicos ahí está el problema voy abajo apuntar los voy a apuntar vamos para la parte de abajo ya aquí se está lleno el agua ahí está el agua está corriendo ahora sí toda esta agua se tiene que ir chicos vamos a destapar los agujeros este es las varillas se me están mojando las varillas se me están mojando ahí aquí no hay mucha agua espérame chicos ay 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 déjenle encajar este palo por abajo espérame chicos se ve medio mal aquí a ver ay 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 espérame estoy aquí acomodando porque hay mucha agua aquí las varillas se me están oxidando mi varilla chinchero mi varilla chinchero me costaba mincar las varillas si ya valieron ya valieron pica las varillas ay 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 santo dios ahí está espérame espérame chicos estoy comando aquí las cosas ahí está ahí está chicos ya vieron como solucioné esto lo voy a ir a apuntar en la parte de abajo pero pobre ropa aquí la ropa está mojada chiquenme chicos la ropa se mojó la ropa lo voy a ir a apuntar en la parte de abajo ok vamos para la parte de abajo ya ando todo empapado todo mojado aquí tengo un famoso palo el palo de la abundancia lo ocupo para bastantes cosas dice aquí Juan cuenta con mi voto ya vieron chicos déjenme voy con la sombrilla vamos para abajo chinchero lo voy a apuntar ok quien compartió lo voy a apuntar para que ustedes vean realmente como está el asunto la gente es fácil a la rifa a la rifa a la rifa pero oye mi compadre no vienen a ayudarme nomás quieren que rife rife y no pero no vienen a ayudarme aquí de perrito que te voy a ayudar aunque esté lloviendo o alguna cosa o está bien chicos suspéndala para la otra semana porque está horrible no te agüites no te apures la gente te quiere bueno chicos chiquenme aquí ya tengo la sombrilla vamos a apuntar espérame mi cámara está sucia detrás volquemos la cámara déjanos a punto chicos la piñata hoy si vas a trabajar conmigo la piñata ya tenía el pastel chinchero ya tenía el pastel tenía todo y se suspendió la fiesta se suspende fiesta chicos se suspendió fiesta chinchero mi fiesta sorpresa chinchero se suspendió la fiesta sorpresa ay 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 santo dios pon esto aquí esto aquí se suspendió la fiesta chicos que que se suspendió la fiesta que que se suspendió la fiesta que que se suspendió la fiesta se suspende la fiesta que que se suspendió la fiesta espérame chicos déjenla como aquí la fiesta se suspende se suspende fiesta se suspendió fiesta déjenla como aquí los huevos para que no hagan muy chinchero espérame chicos, es que está el paseo aquí déjenla como aquí, ahorita los apunto, no se me desesperen ay, ay, ay solo eso me faltaba ay, ay, ay espérame chavalos, espérame, ahorita los voy a apuntar están en pie aquí oye, la fiesta, que oso, la fiesta se suspendió la fiesta de hoy se suspende ay, que fiesta se me da que la voy a hacer abajo la fiesta, chinchero se suspendió la fiesta dice, saludos de de col división del norte los voy a apuntar chicos, vamos para apuntarlos acá ahí está la ropa, chiquenme chicos nadie me vino a ayudar, chiquenme chicos todas las hojas vamos a apuntar las hojas que tengo, aparte la de los cuadernos, chiquenme chicos chiquenme, vamos a apuntar las hojas, para que no les miento una en cada una vienen cincuenta nombres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez son son bastante chiquenme a la máquina son cincuenta hojas saca cuenta, a ver cincuenta hojas cincuenta hojas por cincuenta nombres cuento es es diez hojas son quinientos quinientos dos mil quinientos tenemos dos mil quinientos nombres ok, voy a estar apuntando ok, chicos espero que la gente comprenda y vea que la gente a veces es muy abusiva como abusiva llego, apúntame está bien yo los apunto pero también venganme a ayudar chicos miren, aquí los voy a apuntar ok recuerden que las rifas son para todas partes de la república mexicana si tú ganas de otra parte de la república te ganas el dinero déjenme por el dinero para que vean que si iba a rifar dinero el dinero lo tengo en la mano no creo que esto es una mentira miren, chicos iba a rifar doscientos iba a rifar doscientos cincuenta pesos iba a rifar también unas cachuchas ¿cuáles son las cachuchas que iba a rifar? voy a rifar y iba a rifar cachuchas pero como nadie me ayudó a cortar y ya se lleno la lluvia va a ser hasta la próxima semana así que miren, chicos no hay un miedo espérenme aquí están las cachuchas los tengo las cachuchas iba a rifar una cachucha ya sea la negra esta la cachucha negra iba a rifar esta autografiada iba a rifar esta blanca youtuber Diego Achopem iba a rifar esta o iba a rifar esta roja a la cosa que al cliente lo que guste chequenme, chicos, esta o también esta militar esta también la iba a rifar tipo militar pues se me hace que se va a suspender para la próxima semana más que nada por las lluvias y la gente no pudo venir a ayudarme voy a estar apuntando a la gente que compartió vamos a apuntar a Luis Guevara de Torres Luis Guevara de Torres a ver Luis 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 Guevara de Torres Luis Guevara de Torres ya corté a Luis Guevara de Torres ya se ha cortado falta apuntar a Juan Uribe Juan Uribe ya apunté Uribe voy a ir para la parte de afuera para apuntar más a gusto porque aquí se siente bochornoso se siente calor chiquen chicos ya aquí ya tenía lo de la rifna tenía las gorras que iba a rifar tenía todo tengo el dinero para las rifas tengo las cachuchas lo único que hace falta son las hojas es lo único vamos a apuntar a Lisette Martínez ya está Lisette Martínez chiquen chicos ya tengo el dinero de las rifas ya tengo las gorras también este es un tipo boina tengo las boinas tengo gorra tengo esta gorra tengo esa tengo esa y tengo dinero para ver la rifa pero todo esto se suspendió por qué motivo porque la gente no me vino a ayudar a cortar chiquenme todos los papelitos ahí están ya me voy a despedir en la parte de afuera vamos a apagar el foco por la luz ahí está vamos para la parte de afuera y sigue lloviendo chiquenme chicos no les miento sigue lloviendo sigue lloviendo chiquen chicos sigue lloviendo sigue lloviendo sigue lloviendo sigue lloviendo vamos para la parte de acá para que vean que está lloviendo está lloviendo chicos está lloviendo mucha agua chiquenme chicos el agua para los que no conocen el agua de lluvia hay mucha gente que no pueden salir de las casas de la cárcel que están encerrados bajo subterráneo y no pueden conocer el agua les presento el agua de lluvia el agua de lluvia provoca muchas cosas provoca que se lagunen las calles ya te apunté saludos a Yesenia Rodríguez saludos a Juan G Tobias requena no me pudieran la troca porque mi troca tiene mucha agua en la cajuela no puedo regalar ropa por lo mismo chiquenme chicos espero y me entiendan mira Chucho Chucho Rey está horrible está horrible ni como ir a regalar ropa vamos para la parte de acá apuntarlos Yesenia ahorita que me aparece tu avata te voy a apuntar recuerden chicos tiene que aparecer una avata con una flecha que ya compartieron se suspendió vamos para la parte de afuera hoy se apunto Vicky Ortizávalos chequen Vicky Ortizávalos ya compartió le aparece un avatar Vicky Ortizávalos Vicky Ortizávalos vamos para abajo está lloviendo chicos reporto lluvia chicos lluvias horribles y ya tenía los juguetes chicos ya tenía los juguetes los que iba a regalar juguetitos iba a estar regalando juguetes en la Mechamingaona y todo se suspendió bien dicen aquí saludos mi presi pasa por la coqueta chequen bien se suspendió chicos se suspendió la entrega de esto lo que estaba subiendo ahí arriba vamos para la parte de afuera a ver como está está lloviendo está lloviendo chicos me estoy mojando reporto que me estoy mojando no me importa mojarme me interesa la felicidad de mis seguidores me estoy mojando viva matamorros viva méxico viva la república mexicana me estoy mojando me estoy mojando chicos no me importa mojarme me interesa la felicidad de ustedes chequen está horrible aquí está horrible chicos está horrible cosas horripilantes están pasando en matamoros son los últimos tiempos que estamos viviendo aquí en matamoros en molipas méxico horrible vamos a caminarle para acá a ver si no me mojo ya se vino la fuerte lluvia eso está provocando a no regalar ropa está provocando también que la gente no me vengan a ayudar a cortar los papelitos cuídate apunto a Gaby vamos a darle para acá estamos caminando a ver si ya me mojé todo ya que miren chicos la calle ya se lagunó reporto calle lagunada calle lagunada ya se lagunó ok dice con el número uno ya se lagunó se puso horrible se puso horrible matamoros tamolipas se puso horrible todas horripilantes que pasan en matamoros ya se puso horrible reporto matamoros horrible chequen chicos lo que pasa en matamoros lo que pasó en matamoros que ya se puso horrible vámonos chinchero ahí andaba arriba de la casa ahorita valió valió chicos valió la valió la rifa de dinero y valió la entrega de ropa se pospone para el próximo domingo gracias por su compresión gracias por tu confianza gracias por tu apoyo ok vámonos mi troca se mojó toda mi pobre troca chinchero la troquita ya se está lavando la voy a lavar aprovechando a veces con un trapo lavarla aquí parece río está horrible chicos horrible vamos a darle la camioneta voy a darme la vuelta voy a meter la troca a la cochera y ahorita lo voy a apuntar esperen voy a meter la troca porque se puso feo pero antes de meter la troca dejen cierro arriba vamos a dar una vuelta por Matamoros para que vean como está ahorita está horrible chicos vamos para acá J.C.H.P. el número uno de todo Matamoros Amolipa el que tiene más vistas aparte de mis compañeros prensa J.C.H.P. es el número uno porque tengo mucha gente conectada y vamos a caminarle vamos a ver vamos a dar una vuelta con recorrido ah pero dejé mi cartera como quiera déjenme la llevo para que la gente vea que si estoy rifando dinero y se vino la ayuda a ver ¿dónde está el dinero? por si de repente se ocupa el dinero espérame chicos y nadie me ayudó y menos ahorita que está horrible vamos a dar una vueltecita aquí para ver cómo está vamos a voltear la cámara vámonos voy a ir para acá chicos vamos para acá ya se la hago acá chicos ya se la hago no vamos a dar una vueltecita en la camioneta ahí voy chicos mira la famosa camioneta voy a dar la vuelta aquí en apunto a ver chicos aquí en apunto aquí en apunte voy a dar una vuelta aquí en la esquina chicos en la esquina una vuelta para que ustedes vean cómo está vean que no les miento ahorita voy a meter la troca ahorita que regrese porque la lluvia es el plano fuerte ok vámonos lo que hace su futuro presidente por amor al arte vamos a checar la calle de la avenida del niño que tan fea está ahorita chequen chicos chinchero creo que le hace falta gasolina a la troca chicos chinchero mi troca no trae ni gasolina chinchero tengo que echarle gasolina chinchero ya valió pija ay 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 chinchero vete de punto a Gaby espérame Gaby vamos a dar una vuelta está horrible chicos está horripilante Matamoros Tamaulipas Tierra de Progreso tu mejor opción disque Tierra de Progreso y no está pavimentada la calle de su futuro presidente debería estar pavimentada la calle de su futuro presidente chequen chicos vamos a vamos a dar una vuelta por acá para que vean si se lagunaron las calles o no se lagunaron para que vean que no les he hecho la famosa mentira todo con hechos no con palabras vamos a checar aquí cómo están las calles miren chicos está horrible vamos a reportar acá la avenida ni la soli la famosa soli a la máquina ya se lagunó ahí chicos reporto miren Esperanza Carriel está horrible estoy dando un recorrido aquí por Matamoros Tamaulipas en la solidaridad de avenida de niño reporto está horrible ya se lagunó aquí luego con un poquito que llueve se laguna miren chicos ya se lagunó aquí ya se lagunó valió pija ya valió chequenme chicos ya ya valió chequen los carros chicos ya valió se lagunó con hechos no con palabras vamos a darme la vuelta para acá está todo lagunado está horrible aquí también chicos está lagunado no puede ser que con poquito que llovió ya se lagunó la solidaridad bajo el agua y avenida de niño la calle Plácido Domingo está lagunada ya vieron chicos con hechos les demostré que no pude regalar ropa porque está horrible horripilante miren aquí las calles está horrible chicos está horrible está feo está feo fíjate hasta el punto Gabi Núñez espérame ya está lloviendo más fuerte ya se viene el agua más fuerte ya se viene más fuerte el agua ya me voy a meter porque mi troca no trae mucha gasolina y la gasolinera ya le echamos con mañana gasolina voy a meter la troca o la dejo afuera no mejor déjala afuera chicos la meto chicos la voy a meter pero primero voy a abrir el portón espérame chico me voy a sacar para abrir el portón porque ya se puso feo chinche espérame chicos déjame quién compartió a ver chicos quién quién compartió los voy a apuntar les vamos a apuntar aquí a la raza que compartió Gaby Núñez ya apunté a Gaby Núñez hace apuntar Gaby Núñez chinchero déjenme abajo porque me tengo que bañar a ver Uribe Vicky Ortizábalos Vicky Ortiz Jábalos ya apuntábalo Jábalos ya te apunté como ven la lluvia la lluvia la tuvo que regar la lluvia la tuvo que cagar mendiga lluvia bofa para qué nacía la lluvia espérame chicos ay ya valió dice Gaby Núñez que estoy guapo de nada si ve que me digan que estoy guapo si no tengo pegue no tengo ninguna morra que me peleen nadie me pela espérame chicos está horrible chicos está horrible chinchero está horrible está horrible está horrible 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 vamos para la parte de acá ay 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 los voy a apuntar chicos los voy a apuntar para que ganen un billetito un billetito chau 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 a ver chicos los voy a apuntar una vez que prendan el foco de acá ya me voy a despiro que chicos porque me voy a bañar si gustan mandame inbox a mi facebook jacobhp como me encuentran en el facebook jacobhp facebook jacobhp me voy a bañar ahorita me voy a estar bañando por qué motivo me voy a bañar porque como estoy mojado me voy a enfermar voy a poner una ropa ahorita a ver que ropa me pongo ya ando mojado de los tenis de las nahuas de todo ando mojado ocupo un boxer junta mi boxer ¿dónde dejé la toalla? espérenme chicos me voy a bañar toalla ya me voy a despiro ¿ok chicos? ya me despido que ya está risa me tengo que bañarme déjenme quito los tenis que ya me ensucié los tenis de agua ay 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 no hombre no vamos a checar acá el agua está horrible horrible me voy a bañar ocupo una camisa voy a ponerme voy a guardar de rojo ah mejor mejor le pongo en la de tirantes esta de tirantitos esta me gustó más bueno chicos ya los dejo para mojarme si gusta venir a visitarme me pueden localizar aquí dejen prender el aire aquí tengo mi aire bien frío déjenme quito la ropa sucia ya me despido chicos ¿ok? chinchero chinchero ya me quiero despido ya me despido chicos ya huelo a axila ya huelo a chinchero ya me despido chicos ¿ok? ya me despido ya me voy a bañar juntos unidos por un mejor matamoros un mejor tamaulipas una mejor república mexicana habiendo hecho no palabra me despido adiós a hui 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 por favor mandame inbox a mi facebook jacob hp adiós adiós